Yo le canto a la mujer, que quiero tanto, es la que me da su amor, sin condición, a mi madre querida. Yo le canto la canción que guardaba dentro del corazón, madrecita querida, es tu amor tan inmenso como el amor de Dios. Por eso, madrecita, este día de las madres, las estrellas del cielo, brillarán en tu honor. El canto de las aves y el murmullo del viento se unirán a mi voz. Para decirte, madre, que es tu amor tan grande como el amor de Dios. Para decirte, madre, que es tu amor tan grande como el amor de Dios. Madrecita querida. Por eso, madrecita, este día de las madres, las estrellas del cielo, brillarán en tu honor. El canto de las aves y el murmullo del viento se unirán a mi voz. Para decirte, madre, que es tu amor tan grande como el amor de Dios. Para decirte, madre, que es tu amor tan grande como el amor de Dios. Madre, que es tu amor tan grande como el 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!